Hola todos, hola a todos, desde nuestro aislamiento, pues voy a hacer una práctica para compartirla con vosotros en Youtube y en las demás redes, así que intentaré que dure aproximadamente una hora o así con su meditación, con su relajación y que os sirva para este periodo de aislamiento. Vamos a adoptar la postura de meditación, cruzamos nuestras piernas, cerramos los ojos, deja que tus brazos se ponen suavemente sobre tus rodillas, que no hay tensión, observa tu postura, si es cómoda, adáptala a como te encuentres en este momento, alarga bien tu columna, trae atención a tus sensaciones, observa que sientes y donde lo sientes, observa tu cuerpo, comienza tomando conciencia de tu cuerpo, comienza tomando conciencia de tu respiración, observa como inhalas, como exhalas, siempre por tu nariz. Si tu atención se va, no te preocupes. No te cuento, no te cuento, haz cuenta y vuelve, observa tu respiración. cada vez que se vaya la protección vuelve otra vez y continúa respirando sin modificar tu pauta respiratoria en este momento no intentamos hacerla más lenta solamente la observamos y por sí misma se abrirá el lenteciendo sin modificar tu pauta respiratoria Para estos instantes de observación, puedes profundizar un poco más en tu respiración. Si lo necesitas llevar una mano debajo del pecho y otra debajo del ombligo para practicar la respiración diafragmática, llevar el aire a lo más profundo de tus pulmones y sentir cada inhalación en tus manos, como se hincha tu abdomen, como se relaja. Si no te lo sale, no te preocupes porque esto es cuestión de práctica. Podemos visualizar cómo entra el aire a través de la nariz, a través de tu aguanta y lo vamos a llevar a lo más profundo hasta el diafragma. Tu diafragma al bajar, al empujarlo al aire, hace que tu abdomen se expanda, que se infle como un globo y al exhalar el diafragma vuelve a su sitio y tu abdomen vuelve a su estado de reposo. Si lo necesitas, lleva tus manos a la zona inciente. No se enfrente. No se enfrente este movimiento. Es la respiración la que hace que se mueva tu musculatura. Fuerza con ella. 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 Con este espacio tan producido, nos tenemos que adaptar, y quedan perros boca abajo, y caminando con tus pies hacia tus manos. Y luego vuelen, un segundo. Respire, siente, me salgo del plano, bueno, creo que aquí podré hacer un saludo al sol. Bien, entonces en Tadasana, aunque me salga del plano, pies paralelos, abiertos, ancho de caderas, agarra tu columna, brazos a ambos lados, inhala, lleva tus brazos, exágnate, manos sobre las tías, inhala, agarra tu columna, si no puedes dobla tu columna, para que tu espalda esté recta, 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 flex, inhala, pierna izquierda atrás, apoya, inhala y crece, exhala, inhala, pierna izquierda atrás para pasar a tabla, apoya, apoya tus rodillas si lo necesitas, exhala, los colitos pegaditos a las costillas, vas al pecho, vas a donde empujes, alarga el peine, rota el hombro y inhala, exhala, y pasa a perros boca abajo. Toma cinco respiraciones aquí, inhala, exhala, inhala, pierna izquierda adelante, apoya tus rodillas, inhala, eleva, exhala, inhala, pierna izquierda adelante, poner al cuerpo, inhala, mira al frente, uy, casi me doy, exhala, inhala, crece, me deshala otra vez del plano, subo los brazos arriba y exhala, inhala, exhala, inhala, manos más tibias, espalda plana, exhala, inhala de izquierda atrás, rodillas al suelo, puedes mantener los deditos apoyados o estirados, dependiendo, aquí te da más estabilidad, la rodilla en línea con el tobillo, y, exhala, inhala, opción difícil, opción fácil, exhala. Antes he hecho la cobra normal, ahora voy a hacer como media cobra, alargando el peruco, y aquí me voy a parar un poquito. Los hombros en su sitio, cuidado cuando estás así, inhala, exhala, vamos a mirar por encima del hombro, alargando el cuello, exhala, exhala, retira, inhala, vuelve, exhala, cambia, inhala, vuelve, manos debajo de hombros, exhala, inhalando, pierna izquierda, adelante, inhala, exhala, inhala, mantén tu espalda fuerte, exhala, inhala, crece, eleva tus brazos, que no me los ves, y exhala. Tómate una pausa, vamos a llevar las manos al abdomen. Cierra tus ojos si lo necesitas. Respira. Respira. Cada vez sentimos más profunda la respiración. Tómate el tiempo que necesites para conectar. Gracias. 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 Bien, inhalamos, elevamos los brazos arriba, exhalando un doble a T, inhalamos. La pierna derecha atrás, esa es la pierna izquierda atrás, pero mucho abajo. Inhala, apoyas tus rodillas, exhalando nos vamos a sentar sobre los talones. Bien. Vamos a hacer algunas posturas sentadas, ya que desde donde tengo puesto el ordenador no se ve bien, no lo puedo poner en otro sitio. Bien, así que vamos a hacer algunas posturas sentadas, que también involucren nuestros brazos. Entonces, desde esta posición de la posición de meditación, vamos a estirar nuestros brazos delante, vamos a cruzar derecho sobre izquierdo. Podemos unir los torsos de las manos, o podemos unir las palmas. Estamos haciendo los brazos de Garuda Sala. Sentimos como se abre nuestra columna, se abre nuestra escápula, hay más espacio entre ellas. Es que es muy normal que cuando salgamos, cruzamos. Y respiremos en la postura. Exhalando, miramos hacia la derecha. Exhalando, miramos hacia la izquierda. Exhalando, miramos hacia la izquierda. Exhalando, salimos. Exhalando, miramos hacia la izquierda. Bien, vamos a estirar los brazos y cruzamos al contrario. Izquierda sobre derecha. Qu quince de la derecha. Conserva, me gusta, me gusta. ¿Vamos a estirar los brazos en cada posición que haces? primero en el centro y luego inhalando, mirando con la exhalación movemos y miramos hacia la izquierda inhalando dentro y exhalando, mirando hacia la derecha sonidos de gente inhalando dentro y deshacemos un poquito desde aquí vamos a tomar conciencia de nuestros hombros vamos a entrelazar nuestras manos inhala, larga y vamos a bajar los hombros miramos nuestros brazos hacia atrás para arreglar tu cuello intentando que las manos no toquen el suelo que las costillas flotantes no salgan hacia adelante sino que se mantengan en el sitio voy a poner un asiderado a lo menos se ve un poquito mejor así que así mejor los hombros hacia abajo cuello largo recordar que respiramos en todo momento muy bien vamos a ir también con las piernas vamos a hacer una torsión entonces vamos a estirar las piernas delante acuérdate de los isquiones sacamos el culete hacia atrás espalda larga si lo necesitas doblate rodillas y vamos a cruzar derecha sobre izquierda esta sería la opción fácil si quieres una opción un poquito más intensa traemos el pie izquierdo a la cadera dos opciones bien abrazo opción fácil bien cruzo por encima opción difícil entonces inhala abrazo derecho exhala atrás abrazo y entro en la torsión miro hacia atrás o cruzo por delante a mí me gusta más esto y respiremos aquí porque también siento como se estira el glúteo gracias 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 y vamos a cambiar estiramos, volvemos a la posición dobla tu rodilla si lo necesitas cruza izquierda por encima y nada izquierda, exhala atrás abraza dentro de la posición puedes hacer la acción intensa si cortamos el pie a la cadera contraria solo si ambas caderas se quedan apoyadas en el suelo y nada estiramos vamos a hacer otra cosilla cruzamos en este caso en lugar de solo entrelazar y llevar hacia atrás vamos a unir mano con codo contrario mano con codo contrario y nos quedamos aquí siempre siempre alarga tu columna mantén el tronco largo intentándolo estar así arriba y alarga si tu pecho se abre vamos a estirar la pierna luego vamos a estirar la pierna vamos a hacer vamos a hacer otra otra postura un poco más intensa que la anterior con las piernas entonces vamos a cruzar la derecha sobre la izquierda en este caso vamos a estirar nuestra pierna y la otra se va a quedar apoyada podemos dejarlo así o podemos llevarnos este pie hacia acá las dos caderas están apoyadas esta solamente si ambas caderas están apoyadas si no nos quedamos en la anterior bien me voy a dar la vuelta para que veáis los brazos tenemos aquí las piernas vamos a elevar nuestro brazo derecho lo vamos a llevar entre las escápulas y con la punta hacia arriba y mi brazo izquierdo va a querer venirse también al centro con el dorso de la mano hacia adentro si puedes tócalo agárrate y mantente con tu espalda larga y aquí el mundo gomukasana la postura de la cabeza de vaca voy a deshacer para ponerme de frente y mantenemos cosas en directo me pica el pie y mantenemos dentro de nuestras posibilidades nunca mantenemos cuando nos está doliendo nos quitamos si nos duele nos quitamos si nos duele y deshacemos 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 la pierna y cambiamos y deshacemos recuerda ambas cadenas apoyadas para permanecer en esta posición si no estaríamos en el anterior ¿vale? en esta posición lejos busco el centro del centro con el otro brazo busco el centro también puede ser que por ejemplo como a mí la derecha me cuesta más el brazo derecho me cuesta más y no llegues, no te lo toques, entonces estaban ahí los dedillos al aire, pero no hay problema. Mantendremos el tiempo que estivemos oportuno, observamos nuestras sensaciones y deshacemos, deshacemos las piernas, estiramos, rotamos si lo necesitamos, abrimos. Muy bien, vamos a estirar nuestras piernas adelante. Muy bien, vamos a estirar nuestras piernas, vamos a hacer la última, similar a esta y a esta. Vamos a ir un paso más adelante, si no puedes, te quedas en esta. ¿Ok? Pone tus manos, pone tus palmas, gíralas y las llevamos al centro de nuestra columna. Si no puedes, como ya he dicho antes, mano con pongo contrario. Y permanecemos ahí. De nuevo, el tiempo que nuestro cuerpo nos lo permite. A mí me duele bastante el hombro derecho, por lo que salgo ya y movilizo. Bien, para terminar esta sesión de postura sentada, me gustaría acabar con posturas de flexión hacia adelante. Vamos a hacer dos, vamos a hacer Dyanusikshasana y Pachimottanasana. Entonces empezamos con Dyanusikshasana. Como hemos hecho antes, sacamos el culete, apoyamos bien las piernas. Y en este caso vamos a traer la planta del pie en la cara interna del mundo. Y en este caso vamos a traer la planta del pie en la cara interna del pie en la cara interna del pie en la cara interna. Hoy vamos a traer la planta del pie en la cara interna. Pero tras varias respiraciones me gusta inhalar y exhalando plena en mi columna y dejar que mi cuerpo se relaje, si no llegas al pilo pasa nada te puedes quedar aquí, la cuestión es no cortar, no quedarte ahí con tu cuerpo rígido, inhalar y exhala vuelve, nueve tu rodilla si lo necesitas y cambia, planta de pie, la cara interna del muslo, agarramos la columna, primero espalda recta, espalda larga, inhala, exhala, sentimos la musculatura fuerte, nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones, sin querer llegar más lejos de la vuelta, recuerda que no tienes que llegar a ningún sitio, el yoga es una actividad que no es competitiva, ni siquiera contigo mismo, entonces observamos nuestra respiración, observamos nuestras sensaciones, observamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, si a ti aquí te mueve el canal llegar muy lejos, entonces tendríamos que observarnos y reflexionar un poquito que está pasando ahí, bien, inhalamos y exhalando, suelta relaja, suelta tu cabeza también, suelta tu cabeza también, gracias. 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 Másajeas tus lumbares. Bien, quedamos aquí, sintiendo toda nuestra columna apoyada sobre las cereñas. Abraza tu pierna derecha y estira tu pierna izquierda. Aquí podemos sentir cómo se estira nuestra voz. Soar. Bueno, el centro se cambia. Gracias. Bueno, el centro se cambia. Abre tus brazos en cruz. Yo con el sofá no puedo, pero abre tus brazos en el sitio donde tú estés. Bien, en cruz. Montando el agua. Másando el agua, se puede. Inhala. Y exhala. No deja caer tus piernas hacia el lado derecho. Y empiezas hacia tu lado izquierdo. No deja caer tus brazos en cruz. No. 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 Inhala al centro y exhalando, deja que tus piernas hacia la izquierda y tu cabeza hacia la derecha, inhala al centro y exhalando, deja que tus piernas hacia la izquierda y deshidratas, recoge tus brazos de nuevo, desde aquí si tienes frío, puedes caer de lado y subir de lado para obligarte, si no tienes frío, quédate tumbado, tumbada, estira tus piernas, estira tus brazos con las palmas hacia arriba, relaja todo tu cuerpo, cierra tus ojos y descansa en Shabasana. Hacen esta posición entre 5 y 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!